Marbella celebra su segunda feria de empleo con más de un millar de ofertas de trabajo y la presencia de 70 empresas de todos los sectores. Esta feria es una iniciativa pionera que puso en marcha el concejal Cristóbal Garre desde la Delegación de Empleo precisamente para dar a conocer a todas aquellas personas que demandan un puesto de trabajo toda la alternativa de empleabilidad que desde la administración o las empresas privadas se pueden obtener. Asistimos a la segunda feria de empleo en el Palacio de Congreso y nos ha hablado Cristóbal Garre. Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. ¿Qué tal? Creo que estás aquí desde temprano, con lo cual ya me puedes hacer un balance de cómo te está yendo la feria y el concepto para que nos ubiquemos. Bueno, sabíamos que iba a ser un día duro, hemos empezado muy temprano, terminaremos muy tarde, pero el evento merece la pena. Aquí hemos trabajado muchos meses para que todos los recursos de empleabilidad que hay ahora mismo a nivel nacional se concentren aquí. Ha venido, pues tenemos Diputación de Málaga, tenemos al Servicio Andaluz de Empleo, Andalucía Emprende, es decir, todos los servicios municipales con todos sus programas y sobre todo las cifras que mejoran muchísimo la feria del año pasado. La gente ha escuchado lo que pasó ya el año pasado, le ha gustado y está repitiendo. Y sobre todo gente nueva y bueno, contamos el año pasado con 2.500 asistencias, este año estamos en torno a 4.000, sigue entrando gente, hemos ampliado el horario para que no solo sea de mañana, sino que sea desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con lo cual hasta las 7 de la tarde va a estar esto lleno. Un programa formativo muy amplio y sobre todo lo más importante de todo, 68 empresas que están ofertando 1.000 empleos a través de la plataforma y en total unos 5.000 empleos lo que están ofertando aquí a día de hoy. Con lo cual muy contentos, porque sabiendo que el desempleo en Marbella estamos en torno a entre 10.000 y 14.000 empleos, desempleos durante todo el año, pues para nosotros un orgullo puede ofertar aquí 4.000 o 5.000 empleos, porque a la gente le hace falta trabajo. O sea, hoy es el día, hoy es el momento, por lo cual pedirle a todos que vengan, que asistan y que disfruten de esto porque se han echado muchas horas de trabajo y esto merece la pena. Si vemos muchos jóvenes con currículum en mano, ya vienen ya preparados para ver a un puesto. Fíjate que las empresas lo que más demandan no es el currículum, es la actitud. Es decir, es como tú vienes y las ganas que tú tienes de trabajar y cómo te enfrentas a esto. Entonces el currículum es importante traerlo, pero más importante que con esa actitud vengas, te lleves la tarjeta de la empresa, le demuestres que eres capaz de trabajar para ello y hacerlo bien y al final se trata de potenciar la marca de esa empresa y hacer que esa empresa sea mucho más grande y más efectiva. El talento, que es lo que están buscando las empresas, mucho más que currículum, pero es importante también que vengan con sus currículum, que vengan con actitud sobre todo y que les demuestren a las empresas que hay aquí que pueden hacerlo muy bien y esa es la clave. Si vienes con actitud te vas a ir con un puesto de trabajo seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hablamos con el señor Hidalgo, que siempre nos atiende y la verdad es que es un encanto. Y está aquí también con un stand de Fundatur y ellos también promueven el empleo para personas con discapacidad y que hacen una gran labor. Hace muchos años que lo conozco y me consta que tiene muchos chicos ahí ya colocados en centros comerciales y en muchos lugares. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, está bastante bien porque es una manera de hacerse visible y hay bastantes empresas, por lo cual está bien, está muy bien. Cada día se está fomentando más también a personas con una discapacidad de darle un puesto de trabajo, que se sientan útiles, que se sientan por personas como uno más que son. Entonces, ¿cómo ve usted? Yo cada día lo veo con más futuro porque, indudablemente, todavía no hemos llegado a que las personas con discapacidad y mucho menos las que tienen discapacidad intelectual puedan llegar a las empresas porque entienden que no son viables. Y luego la realidad demuestra que sí son muy buenos empleados y nosotros lo hemos demostrado y las empresas de Marbella y San Pedro, de las cuales nos sentimos muy orgullosas, lo saben. Tenemos bastante empleo en la costa y espero que muchos más en el futuro. Pues así sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo y, bueno, esperemos que ven otra vez. Hablamos con don Miguel Luna, que en primer lugar quería felicitarlo porque no se paran de hacer cosas maravillosas con una gran repercusión y que realmente eso es, padre Luna, la enhorabuena por su trabajo. Eso en primer lugar. Muchas gracias, Elena. Deciros que sí, que la verdad que el Palacio está trabajando, se puede decir como nunca, tenemos eventos a diario, tanto arriba como abajo. Y hoy tenemos aquí la segunda Feria del Empleo, que es fantástica, están pasando miles y miles de personas durante esta mañana temprano. Ya había una cola grande al principio de la mañana y la verdad que está haciendo un éxito total y yo lo que pido es que haya trabajo para mucha gente que van a encontrar en esta Feria de Empleo. La verdad es que el Palacio ya no cierra nunca sus puertas, siempre tenía actividad, siempre tenéis cosas. ¿Por qué no nos adelanta algo de la próxima vez? Bueno, pues mira, tenemos eventos, esta misma tarde tenemos tema aquí del Instituto Guadalpín, pero este fin de semana tenemos dos eventos muy importantes el mismo día. El sábado tenemos los carnavales en la parte de abajo del auditorio, son 1.500 personas, ya confirmadas las que van a asistir, y en la parte alta, aquí arriba, donde está la Feria de Empleo, el sábado tenemos un concierto de los 90, que pasará sobre las 6 a las 7 de la tarde y durará hasta las 3 de la madrugada. Es decir, que el mismo sábado tendremos en total 3.500 personas en el Palacio, tanto arriba como abajo. Eso a corto plazo, ¿y a largo plazo? A largo plazo, ayer estuvimos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con un gran evento, después de Audi, el segundo más grande evento que va a haber, que es el turoperador, el segundo turoperador más importante del mundo. Para viajar a todos. Exactamente. Vienen 1.000 congresistas, y bueno, tienen en todos los hoteles 5 estrellas de Marbella acogido, tanto desde la punta de allí, del Don Carlos, Vinci, Los Monteros, Marbella Club, Fuentes Romano, Guadalpín Banús, todos los 5 estrellas tienen acogido, y aparte tienen también acogido 4 y 3 estrellas, y tendremos aquí en esta sala grande que tenemos, pues, pondremos 400 mesas de trabajo, donde van a estar reunidos 4 días, todos estos grandes turoperadores, que son los mejores turoperadores de Centro Europa, es decir, de todos los países europeos, vendrán a Marbella, con lo que está metido tanto la Diputación, el Ayuntamiento de Marbella, el Palacio, Junta Andalucía, porque es el gran evento a nivel turoperadores de Andalucía, y se va a celebrar en Marbella, en el Palacio de Congreso. No podemos perder tampoco, porque ahí vamos a ver las mejores ofertas, nos va a traer cosas novedades, tecnología, nos traerá también de todo. Sí, exactamente, va a hacer un congreso súper importante a nivel de lo que es turismo, y tendremos la posibilidad, y todos los empresarios tendrán la posibilidad, de tener entrevistas y cerrar muchos negocios, que es lo que intentamos, de alguna manera. Pues vamos a ir ya que ha apuntado todos esos eventos, y ya los entrevistaremos, ya más adelante para que nos cuente más y más y más, porque sé que no paráis. Hay muchísimas cosas más, pero bueno, ya más adelante, ¿no? Vamos a ir asimilando esto, que ahora hay más cosas. Por ahora, pues perfecto. Muy contento con la segunda feria del empleo, como estamos viendo muchísimas personas entrando, y bueno, hoy es el único día que ha dado un poquito de lluvia, pero ya a las 3 o las 4 de la tarde creo que el Pal para, y ya tendremos otra vez otra pila de días de buen tiempo, como siempre hace Marbella. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena, encantado. Bueno, hemos hecho una paradita aquí por la fibra, la fibra óptica, telefonía, televisión, y es que claro, siempre pues estamos avanzando, siempre queremos más megas, siempre queremos pues subir las cosas con más rapidez, y la verdad es que yo estoy muy contenta porque nos va fenomenal. Bueno, contadme un poquito cómo funciona la empresa, qué servicios dais, y dónde estáis ubicados. ¿Quién empieza? ¿Javier? Bueno, Abatel es una empresa que ha empezado sus primeros pasos aquí, en Marbella, una empresa que tiene su amplia vocación para extenderse por todo el Mediterráneo, está compuesta por gente joven, damos servicios de fibra óptica a través de nuestras propias infraestructuras, Abatel despliega su propia fibra óptica, tenemos servicios de acceso a internet de altísima velocidad, televisión, somos agentes oficiales para dar fútbol también, líneas de teléfono, líneas de móviles, y es una empresa que está en constante crecimiento, y a la búsqueda de gente que nos acompañe en esta etapa tan feliz que estamos viviendo, y que día a día somos más, y por eso un poco estamos aquí, para hacerle sitio a la gente que sea de aquí, de Marbella, de donde es la empresa. ¿Cuál es tu nombre? Rowan, yo soy Rowan. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el único presidente. Yo soy departamento comercial, en el departamento comercial, intentando encontrar a empresas o particulares que quieran formar parte y contratar nuestros servicios de Abatel. Las preguntas que os suelen hacer, ¿qué es lo que más preocupa a la hora de contratar? Porque muchas veces decimos, bueno, hay tanta, ¿cuál es la mejor? Lo que preguntan, lo que tú bien decías, era la velocidad, quiero la mejor velocidad, la más rápida, quiero fibra, al mejor precio. Y justamente nosotros reunimos esas dos cualidades. Fibra propia, que es nuestra, que no realquilamos cableado a nadie, a muy buen precio y muy buena calidad. Y con un trato muy cercano al cliente final. Que si quiere visitarnos, tiene cualquier problema, puede venir a vernos directamente. Un símbolo de otras cosas, cuando empieza a sonar, pues vuestra compañía y tal, que le preguntan, ¿dónde llega? Si vivo en tal sitio, si ahí me la pueden poner. O vivo, no sé qué, en una organización privada, que si ahí llega, ahí lo podéis poner. Cuéntame un poquito dónde llegáis. Debido al crecimiento tan rápido, ahora mismo estamos lo que es desde la parte, desde Cádiz, toda la costa, porque principalmente nos centramos en lo que es la costa, hasta Barcelona. Ese es nuestro objetivo, es nuestro objetivo final, ¿vale? Pero ahora mismo estamos desplegando Marbella, tenemos San Pedro, como bien sabrás, casi ya desplegado por su totalidad, Manilva, todas esas zonas, y no nos ponemos lo que son límites. Si realmente ese cliente necesita algo, le estudiamos el proyecto que nos presenta, y si hay que llevarle fibra, le llevamos fibra. Nada, bueno, vamos a preguntarle también, ¿cómo es tu nombre? Eva. ¿Cuál es tu pregunta, Eva? Soy del Departamento de Recursos Humanos. ¿En qué consiste tu programa? Pues mira, nosotros nos dedicamos sobre todo a la selección, a las dudas que le van presentando a los trabajadores el día a día. También llevamos, como ellos han dicho, tenemos aquí nuestra empresa de Marbella, pero también tenemos en Alicante y Murcia. Y la verdad que estamos intentando crecer lo máximo, tener un talento dentro de la empresa que también podamos fomentar. ofrecemos formación antes de trabajar con nosotros y durante. También tenemos una cosa que es muy buena en la empresa. Tú entras en un puesto, por ejemplo, entras como atención al cliente, pero si tienes formación, por ejemplo, de administración o de contabilidad, también te puedes mover dentro de la empresa. Eso lo que hace es que conozcas mucho mejor la empresa, que te mueva. Hay mucho buen rollismo, digamos, dentro de la empresa. Nos llevamos todos muy bien. La verdad que somos un equipo muy cohesionado y con un ambiente muy agradable. Hay fibra y la empresa. Hay fibra y fibra entre todos nosotros. Bueno, yo conté a que siempre hay unos folletos. Hablamos un poquito en qué consiste. Explícanos, explícanos. Cuando veamos esto en algún sitio, por la calle, ¿quién nos lo va a explicar? ¿Quién nos lo va a explicar? ¿Quién Fabián? Nuestro principal fuerte es tener paquetes de servicios, todo en uno. Por eso, básicamente, nuestra estructura es internet, línea de teléfono y televisión básico. Solemos tener alguna oferta como la que es ahora actual, que es la única que ofrece solamente acceso a internet, sin los otros accesorios, con una promoción de los primeros meses de 9,99 euros. Pero bueno, como ya te decía... ¿Esto da opción también a ver la televisión gratuitamente, los canales de las tardes con Elena, el Sindone San Pedro, etcétera, etcétera? ¿Esta promoción? No, nuestros... Tenemos el paquete básico. Vale, muy bien. Mira, si tú quieres lo básico, por 30 euros iba incluido, puedes tener en tu casa 100 megas de acceso a internet simétrico de uso ilimitado. La línea de teléfono y ciento y pico de canales de televisión, entre los que están todos los locales, vas a poder ver toda la TTT española sin ningún problema, en alta calidad, HD. Y ahora pronto estamos a sacar un nuevo sistema de televisión, que aparte del que ya tenemos, lo completará, con una magnífica grilla de canales a la carta, donde la gente va a poder acceder a programas, a películas. Llego tarde para ver el noticiero, pues lo empiezo 15 minutos antes, no me lo pierdo. Somos una empresa que está creciendo muchísimo y nos apoyamos mucho en la gente del lugar y eso es una garantía de éxito. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hablamos ahora con los Jesús Tejedor, está entendiendo aquí a todo el público, a todos los asistentes. Me imagino que también he visto por aquí, pasaba gente con currículo en mano, pero que ya nos decía que lo importante es la actitud. En esta Feria de Empleo de Marbella, que es la segunda jornada, vamos a ver cómo está transcurriendo y realmente que esta empresa genera muchos puestos de trabajo, tiene empleados, muchísimas personas y que eso realmente es un hándicap para las empresas y que sigan años y años, eso también es importante. Bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Elena? ¿Cómo estás viendo esta segunda edición de la Feria de Empleo? Muy bien, la verdad que ya estuvimos el año pasado y la verdad que fue una experiencia agradable, hemos repetido este año y nos hemos venido también con el Stand de Dos y el Stand de Abruno, el Grupo de Abruno. La verdad es que tenéis muchísimos empleados, ¿no? Sí, cerca de 200 personas, claro. Trabajan con nosotros en un gran equipo. ¿Estáis ofertando hoy también algunos puestos? Sí, tanto para el Grupo de Abruno como específicamente para dos, estamos ofertando camareros y camareras, cocineros y cocineras, tanto de mediterránea, cocina mediterránea, como cocina asiática. Y algún puesto más también para limpieza. ¿Hay gente preparada, gente con ganas de trabajar? Porque una cosa es que haya trabajo, otra cosa es que no haya ganas de trabajar. La verdad es que hay un poco de todo, Elena. Hemos tenido esta mañana un montón de solicitudes y nos han traído muchísimos currículum y luego hacemos una criba, hacemos una selección de los currículum para luego ver cuál de ellos, esos candidatos pueden ocupar un puesto en nuestra casa. Pero yo creo que sacaremos algo adelante, seguro. ¿Cómo se presenta la temporada? La temporada espléndida, esperemos que espléndida. Muy bien, tenemos que formar a nuestro equipo para dar siempre un magnífico servicio y una magnífica calidad, como lo estamos haciendo desde hace 25 años. Muchas gracias, Jesús. A ti, Elena, gracias.